Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión Perdona si no supe demostrarte lo mucho que te quiero y que te adoro Olvida lo que te ha ofendido, estaba confundido, te vengo a suplicar Música Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Si yo te hice llorar Si yo te hice llorar Música